Se rumora que es 4.20 la hora Perfecta la que enamora Alegre late mi cora Porque hoy el loco acá se rumora Que es 4.20 la hora Perfecta la que enamora Alegre late mi cora Late mi cora Me siento machín contento Siente que late mi corazón Ayer andaba en la nube Tiempo maldito que ya pasó Letra con pulso, con sentido Escribo lo que ayer dolió Bendita sea la pluma La que al volar no cayó No se me acaba la tinta Mamá perdona mi finta Dios cuídame de la pinta No soy persona distinta Yo soy igual que cualquier persona normal Que me pare el policía Cuando me topa carnal Y no está mal Está bien yo me paro Es su trabajo pero que chingue a su madre Si quiere tumbarme un cuajo Tengo el tiempo contado El estudio apartado Mi cuerpo todo tatuado Al cien ojos colorados Mi tramo loco es tumbado No olvido quien ha fallado No me quieres enojado Cabrón ábrete pa' un lado Conmigo no se la juegue No quiera sentirse malo No vas a perder tu tiempo Te van a cagar el palo Se rumora Que es 4.20 la hora Perfecta la que enamora Alegre late mi cora Porque hoy el loco acá se rumora Que es 4.20 la hora Perfecta la que enamora Alegre late mi cora Mis compas están contentos Porque represento el rancho Cuando aterrizo el vuelo Ya saben no mucho pancho Andamos al tiro al cien Haciendo el río ancho Cuidado con sus vacas Porque ya les cayó el sancho Puro sonoro atraigo una tormenta Toda mi gente cabrón está atenta Siempre bien floja es la vestimenta Buena persona y si falla violenta Por callejones haciendo la venta Todo cuidado por si se calienta Mucha persona que ya no la cuenta Es el estilo que me representa Nada es en balde No sea cobarde Todo mi barrio cabrón está que arde Por la reforma nos vale madre Somos el barrio que Dios nos aguarde Que Dios nos cuide del peligro que corremos Que es la vida que nos tocó y viviremos Vida baja, vida mala Llámela como usted quiera Yo siempre por mi camino Traigo suelta a la fiera No me importa lo que piense Tampoco de que se entera Porque no cambió por nada Hoy afuera Se rumora Que es 4.20 la hora Perfecta la que enamora Alegre en la de mi cora Porque hoy el loco acá se rumora Que es 4.20 la hora Perfecta la que enamora Alegre en la de mi cora La de mi cora Oye mi Tony La hora perfecta La bruja está en el beat loco San Luis Sonora Oye Es el F Y papá La chismasiva está en la casa Cabrones Cuatro 4.10 Préndalo Gracias por ver el video.